Quiero poner el mundo en pausa Y darle play a tu canción Sobre tu cuerpo mi guitarra Y bajo el cielo nuestro amor Pasar la noche con bachata La luna y un trago de ron Para aliviar el sentimiento Para callar este dolor Que pase el tiempo bailando Y que con cada paso Borremos lo malo que siempre ha sobrado Ya ves que la vida son solo momentos Que vienen y van que ya no volverán Cada cual está hecho de mil emociones Y a veces serimos buscando razones Pero de que sirve si siempre volvemos Al mismo lugar, al mismo lugar Por eso abrázame fuerte Piensa que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor En Casa Blanca Let's go You know what? From the party for peace AJM Daddy K Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma Pero sin ti Sin ti Sin ti Sin ti